Talita.com es una vaga que es infinita de lucro, que lo que hace es ayudar a familias de los barrios carenciados de la ciudad, generalmente Villa Muñiz y todo ese sector. Lo que más hace Talita son ferias de ropa, apoyo escolar, campamentos, talleres de ESI y todo lo que lo que ayude a esas familias a involucrarse en la sociedad. Yo actualmente me desempeño en el área de apoyo escolar y lo que estamos tratando de hacer hoy por hoy es ese apoyo escolar que dábamos presencial cuando no estaba todo este tema del coronavirus, poder empezar a hacerlo online. También estamos tratando de recolectar útiles, ya sea hojas, lápices, lapiceras, cualquier tipo de útil escolar y dinero para fotocopias o datos de celulares para que esos padres no se queden sin datos y el hijo no pueda estudiar o ellos mismos no se queden sin datos y después no puedan hacer el trabajo que deban hacer. Y también algún aparato tecnológico como algún anón de gobierno que tengas en tu casa que no uses, algún celular viejo que ya no uses, que puedas llegar a tener acceso a internet cargándole datos, alguna tablet, lo que sea que nos permita llegar al chico desde nuestras casas, así ninguno rompe la cuarentena, ninguno se expone y que esos chicos puedan comenzar su escolaridad con nuestra ayuda como lo hicieron siempre. Por ahí estos chicos no tienen la posibilidad de que sus padres hayan estudiado o que sus padres lo ayuden a hacer las tareas y es cuando estamos nosotros de manera muy informal, muy amateur, porque ninguno es profesor, la mayoría son estudiantes y tratamos de darle una mano, ya sea facilitándole información, ayudándole con lo que nosotros sabemos, como nosotros lo sabemos, tratando de guiarlo, viendo qué es lo que hacen para después ayudarlo. No solo los ayudamos en apoyo escolar, hay muchísimas otras cosas que hace Talita Cum, ayuda a los chicos y a las familias a construir sus viviendas, le da mano de obra, muchas veces materiales, están entregando bolsones con comida, artículos de limpieza, que fue la anterior donación que estuvimos recibiendo y que seguimos recibiendo, están juntando ropas de abrigo porque se viene el frío y mucha de esta gente no tiene cómo cubrir ese frío que se está viniendo y cada vez es más intenso y que no quieren pasarla mal y nos piden mucha ayuda. También hay un súper solidario que esta campaña consiste en que dejamos una caja para que la gente ponga alimentos no perecederos como en forma de donación, donde las recogemos y las llevamos después al barrio. Esas cajas se dejan en supermercados, se dejan en edificios, ahí se puede poner cualquier alimento no perecedero que después pueda ayudar a estas familias a enfrentar todo esto. Cualquiera que tenga una donación puede hablar a mi Instagram personal, a talitacum1, en Instagram, talitacum.ong, en Facebook y ahí se arregla cómo se pueden donar útiles y demás cosas que los pasaríamos a buscar por sus casas. Para donaciones de dinero vamos a contar con un link de Mercado Pago Solidario a nombre de Talitacum. Eso lo van a recibir ese link hablándonos a nosotros, hablándole a Talitacum más específicamente para que ellos les manden el link y solamente desde la comodidad de su casa enviarnos con su Mercado Pago, su tarjeta, una transferencia bancaria, lo que sea, el monto que ustedes deseen y saben que todo eso va a ser para esas familias que hoy en día tanto lo necesitan.